Música Carlos, este imponente río Paraná, este lugar aquí entre corrientes y resistencia nos dio la posibilidad de conocer una embarcación que para ustedes es muy importante. ¿Nos podés contar qué es esta embarcación que estamos viendo? Totalmente, hace un tiempo decidimos en Masinaudo tratar de ir en profundidad para ir mejorando algunos modelos que son clásicos de la náutica como son las lanchas de 16 pies, lo que llamamos las 16 pies chicas. ¿De qué se trata este tipo de embarcaciones? De que son embarcaciones que por ahí tienen 5 metros de eslora pero que andan con 40 HP. Ahí hay un quiebre en la náutica que por ahí la gente no lo sabe, que es que ocurre como un gran salto, sobre todo en requerimiento de motorización. Hay lanchas de 5 metros o 16 pies que requieren un 60 mínimo, un 90, cuando hay otras que con un 40 logramos muy buenas performances. Se achica un poquito toda la parte del volumen en general, un poquito menos de manga, no tanto el puntal y logramos de esa manera tener una lancha de 16 pies, cómoda, amplia, segura y navegar con mucho menos potencia, en este caso desde 40 HP. Bueno, en este caso estamos viendo una con un 60 HP que obviamente le sobran prestaciones, pero bueno, por lo que vos nos comentás, con 40 también está perfectamente equipada la embarcación. Correcto, creo que en el mundo de la náutica yo siempre digo que el 40 HP es el motor de inicio, es donde empezamos a hablar de lanchas de alguna manera y lograr que una embarcación con buena terminación, con un buen puntal que tenga seguridad y que sobre todo sea deportiva, que se pueda utilizar con 40 es un gran beneficio, un gran costo-beneficio en realidad para los clientes que se inician y por qué no los que vienen de lanchas más pescadoras. Bueno, esta 160, ¿cómo fue construida? ¿Qué materiales usaron? Bueno, nosotros a un astillero en particular le solicitamos este modelo con ciertas prestaciones, si bien el fondo ya lo teníamos en vista, la idea era hacer algo a lo que nosotros estamos empezando a armar que se llama línea M. La línea M son lanchas de distintos astilleros, no tienen por qué ser ni propios, elegimos el modelo particular del astillero y lo incorporamos a esta línea, que en definitiva lo que busca es, en ese segmento, ser óptima en todos los sentidos. Bueno, ¿cómo está o cómo tienen resuelto el interior de la embarcación? ¿Hay variables? ¿Hay opciones? Sí, es totalmente personalizada la lancha, desde el color de los tapizados, la parte de si tienen butacas o back-to-back, eso también es muy interesante. El espacio interno que logramos en esa embarcación es impresionante. Tenemos no solamente el espacio para poner un asiento back-to-back, que es el asiento doble, el que hacemos cama, sino que aparte aún así nos queda espacio. Y eso creo que es lo más importante de lograr en una lancha quedando con 40 HP. Espacio, performance y bajos costos. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo. Carlos, hablános del equipamiento. El equipamiento tiene tapicería premium, bomba de achique, es totalmente matrizada, herrajes de norma, hacemos un plus en toda la parte de lo que sea en elementos y accesorios de acero inoxidable, tiene el botazo inserto de acero inoxidable, mesita rebatible en popa, y bueno, después todo lo que tiene una lancha reglamentaria, luces de navegación y herrajes. ¿Está habilitada para cuántas personas? Está habilitada para 5 personas y potencia máxima tiene hasta 75 HP. ¿Cuál es el público que consulta por esta embarcación o el público que se lleva a esta embarcación de la Nautil? Es un público que por ahí ya está acostumbrado a tener lanchas, pero es justamente lo que hablábamos hace un rato, esto de que buscan algo más lindo, algo más vistoso, saliendo de lo pescador. Aquel que tiene un tracker más peladito tiene un equipo ya más... Exacto, permitiéndole el 40 de lo que por ahí viene con el tracker tradicional, ir a una lancha deportiva y espaciosa, lo más importante. Bueno, ¿cómo lo comercializan a este producto? ¿Qué garantía tiene? ¿Cuál es el respaldo de la empresa para la comercialización de esta 160? Tiene una garantía estructural de 5 años, la comercializamos en toda la línea de venta de Masin Outdoor, sea por redes sociales, página web, con los envíos que hacemos a todo el país a través de nuestra red de transporte. Y bueno, la idea es que cada vez vayamos poblando más la Argentina de este tipo de embarcaciones que están puntualmente pensadas para ese segmento y con todas las prestaciones y bondades que le podemos encontrar, que a veces no están tan logradas en todas las embarcaciones. Siempre, no solamente es importante el modelo o lo vistoso, sino también el espacio interno, la seguridad y sobre todo que ande con menos potencia, que a los argentinos nos da una ayudita para poder soñar que una lancha un poco más linda con menos motocicleta. En cuanto a motorización, ya que mencionabas eso, las opciones de marcas es amplia. Totalmente, sí. Volvemos a lo que les contaba ayer, de que lo que queremos es que el cliente venga y que pueda elegir en base a sus gustos, en base a sus preferencias, sin crear tendencias en ninguna marca en particular. Por eso sostenemos lo de ser multimarca y aparte también creemos que es la forma más honesta de poder comercializar todos los productos. ¿Cuál sería tu conclusión final de esta 160M? Y esta 160 lo que diría es la traemos a pedido y la entregamos a tu gusto. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo. Después de haber probado esta lancha en las aguas del Paraná y también después de escuchar a Carlos Massin, que nos detalló lo más importante de esta embarcación, pasamos entonces a las conclusiones finales, empezando por las principales características. Eslora, 4.90 metros. Manga, 1.98 metros. Puntal, 92 centímetros. Calado, 30 centímetros. Peso, 380 kilogramos. Potencia, de 40 a 90 HP. Combustible, tanques portables. Habilitación, 6 pasajeros. La Sport 160M fue específicamente buscada y seleccionada por la empresa para cubrir la demanda de calidad y terminaciones que las lanchas de 16 pies requieren en el mercado náutico actual. Se sitúa entre las que navegan de manera óptima con baja potencia, en este caso partiendo en los 40 HP. La lancha tiene un diseño exterior muy atractivo, con líneas tradicionales y marcada sobriedad. El cockpit tiene buenas dimensiones y transitabilidad. Dos butacas giratorias adelante, dos asientos en popa con una mesa plegable en el medio y un lógico open de proa hacen a las comodidades interiores. Es de destacar en este Sport 160M algunos elementos de equipamiento que no son comunes de encontrar en lanchas que están debajo de los 5 metros de eslora. Ellos son los guardamancebos de sujeción en proa de acero inoxidable, los cerrajes, la mesa plegable en popa y el botazo en acero inoxidable también. Tiene un aceptable puesto de mando con buena visibilidad y adecuadamente protegido por el parabrisas envolvente. Espacio aceptable también para las piernas del timonel. Entre los 40 y los 90 HP está el rango de potencia que permite el modelo. Nosotros la navegamos en resistencia con una potencia intermedia. En este caso con un Mercury 4 tiempos de 60 HP con hélice de paso 17 pulgadas. Tiene 4 cilindros en línea, 995 centímetros cúbicos de desplazamiento e insección electrónica de combustible. Esta potencia empuja sobradamente a la Sport 160M. Entendemos que con 40 caballos para un uso familiar tiene que funcionar también muy bien y con un menor costo inicial. Veamos algunos datos registrados durante la prueba de navegación. Con solo 3.000 RPM de crucero promediamos los 20 nudos. El régimen final es de 5.500 RPM y la velocidad registrada fue de 39 nudos. El consumo estimado es de 6 litros hora. Es ágil en navegación, tiene buena actitud y muy dócil a los requerimientos del timón. Para concluir, podemos destacar que el Sport 160M que comercializa Masin Outdoor en resistencia y en todo el norte del país, es una excelente opción de lancha open. Muy cómoda, amplia y versátil que se puede motorizar con muy baja potencia. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.